Lo mejor que un ser tiene en la tierra Es el amor puro de una madre Amor sincero que nunca falla Amor eterno que nunca engaña Amor sincero que nunca falla Amor eterno que nunca engaña Al ausentarme mi linda madre Dice hijo mío cuídate mucho Regreso a ver sus tiernos ojos Tristes y llorosos Por mi partida Regreso a ver sus tiernos ojos Tristes y llorosos Por mi partida Abre sus labios Para decirme Que Dios te lleve Por buen camino Regresa pronto Yo quiero verte Antes que llegue A mi la muerte Regresa pronto Yo quiero verte Antes que llegue A mi la muerte Lo juro madre mía Por ti Que me diste la vida Que en cualquier lugar del mundo Que me encuentre Tu imagen en mi mente Siempre estará presente Y estaré rezando al Todopoderoso Para que Él cuide de ti Siempre Siempre Madre mía Al ausentarme Mi linda madre Dice hijo mío Cuídate mucho Regreso a ver Sus tiernos ojos Tristes y llorosos Por mi partida Regreso a ver Sus tiernos ojos Tristes y llorosos Por mi partida Abre sus labios Para decirme Que Dios te lleve Por buen camino Regresa pronto Yo quiero verte Antes que llegue A mi la muerte Regresa pronto Yo quiero verte Antes que llegue A mi la muerte Debo ver Mira Ask a ti Que Dios te lleve Gracias.